Probablemente me llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué yo patizo y nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes Es muy probable que me falte el orgullo Y que salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo su antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tus recuerdos Y es que no logro olvidarte, me hace falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarnos Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que creías sin cuenta, que necesitas mis besos Que este amor no es desechable, no se borran los momentos Que se mía tantas veces, dudo que te olvide de eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya se ha terminado ¡Suscríbete al canal!